Filipe Coutinho está brillando en el Bayern de Múnich como apenas lo hizo en el Barcelona Incluso se exhibió con un hat-trick en la goleada al Werder Bremen Fue durante las celebraciones de los goles cuando el diario británico The Sun Reparó en un detalle que había pasado desapercibido Y es que el brasileño no usa la misma camiseta que el resto de sus compañeros El material del que está hecha la suya no es el mismo Y las rayas tampoco coinciden con las auténticas que visten Lewandowski y compañía Asegura el diario Bild que la razón por la que Coutinho usa una réplica infantil Que se puede comprar en la tienda del club Tiene que ver con los tiempos de su llegada a la entidad alemana Y es que cuando el brasileño llegó cedido al Bayern El club bávaro ya había entregado a la marca deportiva que lo viste las tallas de sus jugadores No obstante, Adidas ya ha tomado nota y Coutinho tendrá su camiseta del Bayern La oficial y auténtica a finales de año Un regalo de Navidad con el que seguir exhibiéndose en 2020 No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte Suscríbete aquí ¡Gracias! ¡Gracias!